y ahora veamos las cifras de coronavirus en el condado nueces el día de hoy el departamento de salud reportó cuatro muertes así subiendo el total a 701 las víctimas fueron dos mujeres y dos hombres entre los 30 y 80 años el condado también reportó 58 casos nuevos incrementando el total a 37 mil 311